amigos de la redacción un gusto saludarles estamos sobre la carretera hacia degollado de hecho ahí se ve el cerro grande el día de hoy les traemos un reportaje especial estamos en la recicladora doqui y vamos a conocer el proceso del reciclado me acompaña como siempre lalo ruiz dalo buenas tardes césar en los últimos años se ha generado una muy fuerte dinámica económica en torno al reciclaje vemos que en las calles hay gente que recoge recoge la basura de los contenedores de los diferentes espacios y se dedica a vender el plástico el plástico pero ese plástico que se recoge pues termina en sitios como éste sí donde los almacenan los reciclan los separan y les dan un tratamiento para después poderlos vender y poder tener otro destino vamos a conocer ahorita vamos a platicar con la gente de aquí que nos digan cómo se va todo este proceso tienen una gran cantidad de materiales de todo tipo de dónde los reciben qué hacen cuál es el propósito de todo esto así es la principal fuente de recaudación de este material es de todos los basureros y recicladoras que están aquí alrededor de la región la piedad bengamo yurecuaro ayotlán donde más vista hermosa diferentes lugares y casi por lo regular viene de basureros todo lo que es botella aquí prácticamente trabajamos puro plástico que es botella y plástico duro más o menos qué cantidad de toneladas recibes por día o por semana no sé cómo tengas por día por día yo creo que se reciben alrededor de entre 5 y 10 toneladas 10 toneladas y luego qué es lo que hace en práctica no sabes desde que llega un camión cómo entra y qué es el proceso que tú haces en el proceso de las botellas y en un camión con botellas de revueltas de todo tipo de materiales se tiran ahí en este espacio y ya de ahí pasan por la banda y las muchachas de la banda se dedican a separarlo y como el blanco es el que más sale y calla hasta el último al remolto por colores por colores verde blanco suero lechero multicolor se venden en diferentes maneras y se empaca ya se empacan después por separado se hacen pacas y se venden se van a otras empresas más grandes aquí cuando tú lo separas ya lo llevas a vender así es hasta dónde lo tienes que llevar pues son a diferentes lados según el material de guadalajara méxico no sé león a otras recicladoras que ya son más grandes que tienen la mayor capacidad de trabajar el material que también pagado es esto del reciclaje de plástico pues es bien en los precios son bien volátiles como un día pueden estar no sea 20 pesos puede bajar hasta 10 o puede subir hasta 30 son bien volátiles los precios oye y una vez que el producto está así porque se vende o cuál es el resultado final o cuál es su final ya por ejemplo de aquí sale empacado y a donde se manda se hace un proceso de se lava se le quita la tapa y la etiqueta se lava y lo muele ya de que estando molido lo lo cocinan para hacer unas bolitas así como de bio gel un bonito así chiquitas esas con eso se puede volver a hacer botellas y más cosas y con esto ya nuevamente se hace todo vemos que acá tienes otro tipo de materiales son este plástico tal vez más duro es cubetas eso eso tiene el mismo propósito lo utiliza si no es el mismo propósito este se muele y ya directamente que está molido se puede volver a reutilizar hacer más cubetas otra vez más cajas es lo mismo prácticamente este botellas de vidrio también no botella de vidrio ahorita casi no ni metales pues si salen pero muy poquitos la verdad el cobre el cierre aluminio y todo eso son ya varios años en que autoridades y organismos internacionales insisten sobre el cuidado del medio ambiente y promueven la reutilización de envases botellas y productos elaborados a base de plástico pero a nivel mundial menos del 10 por ciento de los desechos de este tipo son reciclados según la organización para la cooperación y desarrollo económico sin embargo méxico es uno de los países con más avances en este sentido ya que se cuenta con una tasa de reciclaje por encima de otros países pues en el país se reciclan cerca de 340 mil toneladas de residuos plásticos que son incorporados de nuevo a la cadena de valor méxico es el cuarto lugar a nivel mundial en reciclaje de plástico solamente debajo de suecia alemania y la unión europea esto es gracias a la cantidad de empresas recicladoras que existen en todo el territorio nacional donde miles de personas recolectan de las calles botellas de plástico envases y todo tipo de productos elaborados a base de plástico y los llevan a vender a estas recicladoras donde se lleva a cabo todo un proceso para convertirlos en material que pueda volver a ser utilizado la emergencia sanitaria sin duda cambió nuestros hábitos de consumo lo que se refleja en la generación de residuos a través del gel activanterial y su envase de plástico cubrebocas toallas desinfectantes caretas de pet contenedores para traslado de alimentos y todos los demás productos médicos fabricados de distintas resinas plásticas esta nueva realidad recuerda el reto y obligación que tenemos como usuarios y consumidores de separar dichos residuos adecuadamente para que el sistema de limpia local haga su parte en separarlos y en su caso reciclarlos el reciclaje es una actividad noble que no puede desarrollarse por sí sola pero es de gran relevancia para nuestro entorno saludable económico social y ambiental y y y y y y y y